bienvenidos una vez más a producción curiosa en este vídeo te traemos predicción nuevamente acertada los simpson predijeron la presidencia de kamala harris aquí en producción curiosa se dice que los simpson han predicho el futuro varias veces a lo largo de los años así que es justo que la serie continúe su racha en el 2021 con kamala harris la cual tomará posesión del cargo de presidencia en los eeuu por un tiempo debido a una operación de biden eeuu estará gobernada aunque sea de forma temporal e interina por una mujer a lo largo de toda su historia este privilegio lo sustentará a partir de hoy la vicepresidenta del gobierno de eeuu kamala harris mientras que el presidente demócrata joe biden es sometido a una colonoscopía en el hospital walter reed tal y como informó la casa blanca este procedimiento es una mera rutina ya que forma parte del examen médico que tiene que someterse el máximo mandatario estadounidense de hecho se trata de la primera prueba que se realizó biden como dirigente de los eeuu jen saki la actual secretaria de prensa de la casa blanca ha querido recordar que se vivió una situación parecida durante el mandato de george w bush en el 2002 al 2007 cuando el presidente tuvo que someterse a un procedimiento similar pese a ello hasta ahora el peso del gobierno estadounidense nunca había caído en manos de una mujer siguiendo el proceso establecido en la constitución el presidente biden transferirá el poder al vicepresidente durante el breve periodo de tiempo en que esté bajo anestesia la vicepresidenta trabajará desde su oficina en la ala oeste durante este tiempo ha asegurado la casa blanca en el comunicado la serie no tenía una versión animada de harris trabajando junto al presidente pero en el año del 2000 emitió un episodio titulado bar to the future en el que lisa se convierte en la primera mujer presidenta de eeuu tras el mandato de ojo aquí donald trump harris es la primera mujer en ser nombrada vicepresidenta de eeuu un hito no muy diferente al que los simpsons lanzaron y como en el episodio su mandato comienza después de que el de trump llegar a su fin sin embargo fue su elección de ropa en la ceremonia de investidura de ayer lo que realmente dio de qué hablar la cual fue idéntica a la que usó elisa en el capítulo la nueva presidenta llegó con un conjunto púrpura una chaqueta púrpura y lo que parecía ser un collar y unos pendientes de perla varios usuarios de twitter se apresuraron a señalar las extrañas similitudes en este caso volviéndose nuevamente viral en las redes sociales y hasta aquí el vídeo de producción curiosa espero que te haya gustado no olvides darle like comentarlo y suscribirte a nuestro canal nos vemos en un siguiente vídeo